La policía de Morona Santiago logró la detención de seis ciudadanos quienes habrían herido con un arma de fuego a tres personas la madrugada de este martes en el centro de la ciudad de Macas. Se presume que estarían ligados a un grupo de delincuencia organizada que opera a nivel nacional. Tuvimos un hecho violento en el cual la articulación de nuestros tres ejes tanto preventivo, investigativo y de inteligencia se pudo lograr en la parte investigativa la detención de seis sujetos quienes estarían inmersos en este acto delictivo, de los cuales se conoce por diferentes situaciones pertenecían a un GDO el cual se está realizando las investigaciones pertinentes para dar con la procedencia de cada uno de ellos. Los heridos se habrían encontrado durante la madrugada en la avenida 29 de Mayo y Guamote cuando habrían recibido los impactos de bala y quienes fueron atendidos por unidades de emergencia. Uno de ellos se encuentra con pronóstico reservado de su salud. Sí, existen tres personas heridas que actualmente dos de ellos se encuentran en estado estable en el hospital General Macas y uno de ellos se encuentra con pronóstico reservado hasta siendo atendido por los señores médicos. De forma inmediata la policía montó un operativo de persecución y detención de los delincuentes, siendo cuatro de ellos aprendidos en la parroquia de Sevilla Don Bosco, en donde además se encontró municiones y el arma de fuego con el que habrían cometido el delito, mientras que dos de ellos, en una intensa persecución, fueron detenidos en el límite con la provincia de Pastaza. Fueron interceptados en primer momento dos ciudadanos que se encontraban dándose a la fuga precisamente en un vehículo con el cual habían participado también para cometer el hecho y se logra la presión a la altura de Chihuasa para posteriormente ser puestos a orden de la autoridad competente. En un segundo momento se realiza la presión en cambio en la parroquia Sevilla Don Bosco de tres ciudadanos más que también tuvieron participación presunta en el hecho delictivo y finalmente una ciudadana en el sector también de Sevilla Don Bosco en la comunidad Nantip que de igual manera habría proporcionado los medios para la ejecución de este hecho violento. ¿El móvil de este asunto? Presumimos nosotros que se encuentre relacionado al tema de sustancias sujetas a fiscalización. El vehículo Hyundai Terracan de placas GOV 421 en el que se movilizaban habría sido reportado como robado en la provincia del Guayas. Además de estos indicios pues del vehículo que hacía referencia anteriormente se hizo la verificación pertinente, el vehículo sería robado, las placas reales del mismo serían MDC 0277 el mismo que ha sido reportado en Guayas el 9 de marzo. Sobre esta situación como les acabo de manifestar pues la Policía Nacional ante los hechos delictivos inmediatamente se ha articulado referente al código 3 y el cubrir las diferentes vías de escape para poder dar con estos ciudadanos que han cometido este acto delictivo. Posterior a la audiencia se dará a conocer pues la situación que corresponda por parte de las autoridades competentes. Las investigaciones continúan para determinar si este nuevo caso de violencia tiene relación con las siete muertes violentas registrados hace un mes en la provincia de Morona, Santiago, informó Robinson Rodríguez.